Hola, mi nombre es Diego y hoy voy a enseñar cómo hacer el Front Blunt. Para meterlo en Front Blunt, en barandilla, lo que tienes que hacer es hacer el ollie y cuando estés arriba, cuando ya veas que lo tienes más o menos controlado, tienes que presionar en la baranda y dejar un poco el cuerpo hacia atrás. Aparte le tienes que echar un poco de cera para que el patín grinde encima de la barandilla. Cuando lo metas, tienes que, aparte de presionar bastante fuerte, lo que tienes que hacer es lo que dije antes, el cuerpo un poco hacia atrás para que el patín no se te escurra hacia abajo. Entonces no se te vaya y poderlo controlar mejor. Así puedes controlarlo, sacarlo hacia adelante o puedes hacerlo sacándolo a fequi. Entonces esto sería lo que tienes que hacer y siempre, siempre controlar eso, hacer el ollie bien, meterlo con fuerza y mantener el cuerpo, la precisión del cuerpo para poder grindar bien encima de la baranda. Eso es bastante importante para hacer el Front Blunt. Algún truco que os diría sería pensar que vais a hacer como un backtail, un backtail, pero entrándolo desde este lado. Así que el ollie y es como un backtail, igual que un backtail, lo mismo, a veces incluso es más fácil. Y lo de la presión es bastante importante siempre que lo vayas a hacer. Bueno, espero que os haya gustado y hayas aprendido cómo hacer el Front Blunt y ahora haremos un par de tiros a ver cómo sale.